Varias sentencias de las altas cortes. Los partidos de oposición siguen firmes en su postura de no acatar el llamado de la Junta Central Electoral, alegando violación de derechos fundamentales. No somos nosotros quienes tenemos la mayor cantidad de vallas. Es el expresidente Leónel Fernández y su fuerza del pueblo. Y en segundo lugar, es el Partido de la Liberación Dominicana. Tanto el Partido de la Liberación Dominicana como la Fuerza del Pueblo, ahora aliados, mantienen que el comunicado de admonición vulnera el derecho de reunión, organización y libertad de expresión. Pero claro, porque no hay violatoria a nada. La Constitución lo permite, lo autoriza. Si lo autoriza la Constitución, la Junta Central Electoral ni nadie está por encima de la Constitución. Este comunicado carece de legalidad y así lo escribimos la Junta en nuestro escrito, a la Junta en nuestro escrito y tres partidos que lo hicimos de manera conjunta, el PLD, PRD y Fuerza del Pueblo. De su lado, ciudadanos rechazan la violación de las organizaciones políticas al mandato del organismo electoral y aseguran que deben sancionarse quienes continúen colocando dicha publicidad. Hay un desacato político demasiado grande, porque los grandes quieren abusar de los más chiquitos. Y esa gente, lo que no saben, que están en política. Deberán de acatar lo que dice la Junta Central Electoral y deberán de haber sanciones, pero no la hay. Lo que significa que ellos no van a poder dar con eso, la Junta Central Electoral. Y los partidos políticos seguirán con toda su malla en toda parte. Eso son cosas naturales, eso siempre se ha visto. Por más que digan, ellos son los que tienen la fuerza y ellos la ponen atento a ellos, que si son los jefes, los dueños del país, de todo, dime. La ponen cuando ellos quieran quitarla, la quite el ayuntamiento cuando le dé el tiempo que ellos quieran. La Junta Central Electoral ha advertido en las sanciones administrativas a las organizaciones que violen la ley con actos prohibidos en esta etapa del proceso electoral en precampaña. Mientras, los partidos de oposición esperan respuesta a una instancia en la que rechazan la limitación de la campaña y el proselitismo electoral. La Abril Amar RNN